hola a todos bienvenidos a mi canal de nuevo y vamos a terminar con el modo fácil de terraria si vamos a ir a matar al muro de carne para pasar el modo difícil así que nada creo que ya lo dejé todo preparado tenemos el muñeco tenemos balas tenemos flechas a mansalva esto que es flecha de fuego infernal vale perfecto pues nada si éste hace 13 y éste hace 7 los suyos ya que empezará por la fue el fletón de fuego infernal y nada más o sea que vamos a sacar nuestro bicho querido y yo creo que ya está tenemos pociones de vida así que vamos para abajo vamos a ver si tenemos suerte si no no se nos complica mucho la cosa yo espero que no porque en principio no debería complicarse la vida uno y abajo pero quizá algunas veces salen las cosas mal pero vamos con cómo vamos vamos muy bien la gisión pues ya estamos aquí vamos a ver pues vamos a recorrer esto y en principio debería salir por la izquierda si hemos superado la mitad del mapa que en principio sí debería salir por la izquierda con lo cual vamos vamos hasta el final a ver crucemos los dedos crucemos los dedos no el caminillo es largo me dejó el dinero como no si es que siempre me lo dejo si es que soy idiota pero bueno da igual si me muero como me muero aquí tampoco importa luego bajo y lo recupero y aquí nos quedamos ay a ver pues que quieres que te diga amigo mío ahí viene si tiene ganas de venir quiere venir socio esto me viene genial porque que se ataque aquí me viene estupendo no no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tomar una poción que no pasa nada porque no la tomemos ahora. Esto me viene genial que regote. A ver, vamos. ¡Gracias! Uy, hemos llegado al final, ¿eh? ¡Ah, no! Menos mal, digo, uf, hemos llegado al final. Uf, aquí está más jodido porque... Ahora sí hemos llegado al final. Uy, me va a matar, me va a matar porque me he quedado sin hueco. Bueno, he muerto, pero lo hemos matado. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, podemos bajar y recuperar el dinero y coger lo que ha soltado. De milagrito, ¿eh? De milagrito. Bueno, vamos abajo. Pues bueno, ya entramos en modo difícil y ahora pues hay que coger lo que ha soltado a la fuerza porque nos da el martillo con el que podemos romper los altares, ¿vale? Y así podemos entrar ya en modo difícil. Bueno, ya hemos entrado en modo difícil directamente. Esperamos que ya... Un gusanito aqueroso. ¿Qué suyo tú está ahí arriba? ¿Dónde va este? Vale, pues mira. Fusil láser. Este. No está mal, me pasa que gasta un montón. Y el dinero lo cogemos que está aquí. Y volvemos a casa. Genial, pues ya tenemos el martillo. Con lo que hay que irnos. Mira, me ha dado. Un yo-yo que hace 33 de daño. No está mal. 33 y tienes un buffo de E más 4. La verdad es que me están saliendo algunas cosas. Que madre mía. Bueno. Vamos a guardar el dinero. Que siempre lo dejamos aquí. Vale. Bien. Pues vamos a romper los altares. Que tengamos acceso ya a... A los nuevos... A los nuevos minerales. Así que vamos al lío. Al final se me ha quedado un poquillo corto el camino. Fíjate tú. Pensaba que no me iba a... No me iba a pasar del camino. Pero se me ha quedado un poquillo corto. Creo que es la primera vez que me paso. Al lado, villas. Dejadme tranquilo, hombre. Tengo cosas que hacer. Vaya que estamos en plena noche. Y la... Y la selva está aquí un poquito más para adelante. Voy a ir un momento a la selva. Y ahora volvemos aquí. Me voy a ver si han crecido a luz de luna. Que tienen que haber crecido ya... Digo yo. Hace ya bastante que lo planté. Vaya mierda. Espada que me ha salido, tío. No me haya dado yo cuenta, eh. Pero no me ha podido salir. Sinceramente. No, la selva era para el otro lado, ¿verdad? Sí. Me estoy haciendo el imbécil. Pesadilla, tío. Me da mierda, hombre. Me voy a sacar a mi amigo. Me voy a sacar a mi amigo. Vale, vamos a ver. Ay, de verdad Venga, vamos otra vez Voy a tener que reciclar la espada Aunque sea Aunque sea una vez Por lo menos que me quite la porquería que ha salido Voy a tener que reciclar la espada Venga, que quita un poco, tío A ver si podemos romper hoy altales Mira, ahí arriba hay uno Paladio Es que no quita una mierda, eh ¿Y el pico o qué? De verdad Escucha que pico, tío Escucha que pico ¿Qué dices? No me digas que viene de arriba todo esto Vale, Mithril Paladio Llamamos Paladio Mithril Y ya no sé cuál es el siguiente Titanio Paladio Mithril y Tritanio Son los que hay Pues mira De su madre, tío Ah Venga Tío Esto la verdad es que es un peligro Ahora si con la mierda de la espada Y esto tío Con vitrilo Estoy a un toquecito Aquí abajo no hay Aquí estamos poco Arriba hay uno Putas piedras Putas piedras Faltan Faltan más No Dale, dale, dale ahí Dale ahí Mátalo Nada Vale Queda este lado A ver si hay algo Pero claro, están los jodidos estos Que no veo que quede ninguno Voy para casa Ahí va Mira, voy a rehacer Tengo que rehacer el pico Porque es una vergüenza Esta mierda Menos 13 de velocidad Menos 13 de velocidad Y la espada Menos 19 de daño Es que tiene cojones Es que tiene cojones A ver A ver Vamos al enano este Reciclar Menos 14 de daño Más 11 de daño Vale Ahora esto Más 9% de velocidad Eso me gusta más Este es que no lo quiero tocar Porque aunque la velocidad es pequeña Y esto está bien como está Vamos a dejarlo así Porque no No me puedo fiar Esto ya está un poquillo mejor, hombre Que vaya tela Vale Este es plata Este es bronce Y esto Vamos a colocarlo ahí Y vamos para este lado Que en este lado También hay Otro crisón Y tenemos que romper Más altares Hemos roto muy pocos